y y y estamos felices Quiero además agradecerle al equipo de transición, trabajo en equipo, de certidumbre jurídica, de generar las condiciones para... Durante toda la campaña, nosotros hemos mandado mensajes muy importantes, expresados en las urnas, y que nosotros nos debemos a ello. Asumimos la responsabilidad y la seriedad que eso... y la visión que nosotros tenemos sobre realmente qué es lo que ocupa el país. Entonces, ustedes pudieron ver, precisamente, reflejar que alrededor de este proyecto político hay hombres y mujeres.